La situación que dejó en shock a Viviana Canosa y despertó un gran sueño. La conductora del Observador reveló una anécdota que marcó un antes y un después en su vida. Viviana Canosa conversó con Tatiana Shapiro en una entrevista mano a mano para Infobye, en donde contó detalles de una experiencia que tuvo a la salida de A24 y el gran anhelo que tiene desde entonces para cambiar la realidad, sin inmiscuirse en la política. Siento que hago un periodismo absolutamente frontal, verdadero y apasionado. Mi laburo no se parece a otros porque pongo mucho más que la cabeza y el corazón, pongo el alma, comentó Viviana Canosa. Fue entonces que la conductora del Observador ejemplificó cómo recibe los pedidos de las personas, yo salgo del canal o de la radio y me está esperando gente con cartas que me cuentan sus problemas, que me piden ayuda, y en todo lo que puedo ayudo. Al mismo tiempo, Viviana Canosa admitió, hago un periodismo que tiene que ver con la empatía. Con saber lo que le pasa al laburante, al pobre de verdad. La gente deposita en mí una confianza y un amor que a mí me emociona muchísimo. Luego, recordó que una vez alguien le llevó a su hijo a la puerta del canal, fue muy impresionante. Me lo querían dejar al bebé. Fue como, no puede estar pasando esto, imagínate que yo hago programas a la noche, me viene a buscar gente a las 12 de la noche. Estábamos reunidos con el equipo de producción y me dice el señor del canal, hay una persona que la espera con un bebé. Y yo dije, uy, pobre bebé esperando a esta hora. Pero nunca pensé que me querían dar al bebé, relató. Y añadió, porque no tenían para mantenerlo. Porque no podían cuidarlo. Porque no tenían ningún tipo de sustento para esa criatura. Ya tenían otros hijos, la reacción de la comunicadora social fue de solidaridad, me conmovió, me lo morfé a besos. Si fuera por mí me los llevaría a todos. Mi sueño es tener un gran comedor, un gran lugar para toda la gente necesitada, que aprendan oficios. Me hace mucho mal pensar cada noche que hay gente que no come y que los chicos no comen. Eso me parte. Tuvimos una charla larguísima, duró un montón, y se quería ir y dejármelo en brazos, fue muy traumático. Empecé a ayudar, a conectar. Le di una plata ese mismo día para que le comprara leche y pañales. Y después traté de hacer un laburo con gente que sabe mucho más que yo, incluido un abogado. Tengo contacto todavía con esa familia. El bebé está ahora en la casa de una tía, donde lo crían y lo cuidan, y su mamá trata de verlo lo más que puede, cerró. Si bien la reconocida periodista dejó en claro que no se inmiscuiría en política porque no podría convivir en un mundo tan difícil, tan corrupto, admitió que tiene muchas propuestas para seguir en los medios de comunicación, tanto para televisión como para radio. Dos medios en el exterior, España y Estados Unidos, para dirigir un medio allá, trabajando desde acá. Yo por ahora no me puedo ir a vivir a otro lugar porque soy muy argenta y quiero ver qué es lo que pasa con este maravilloso país, indicó Vivi. Además, reconoció que espera en algún momento que su hija se vaya a vivir al exterior cuando sea joven. No obstante, la famosa confesó, yo voy a decidir por ella hasta que ella sea mayor de edad. En algún momento, va a tener la curiosidad de irse y de probar, pero una cosa es la curiosidad de irte, probar, si tienes los recursos, y otra cosa es querer dejar tu país, que eso es muy doloroso. Acabo de perder a un sobrino que se fue a vivir a España porque está buscando otras posibilidades y no es lo mismo irte a conocer otro país a irte porque te expulsan. Este país se expulsa a los jóvenes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!